Buenas noches, Andréu. Mira. Buenas noches, Valencia. La Remi, ¿no? Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias. Hola, Isabel. Traigo, traigo muchas sorpresas. Sí. Buenas noches. ¿Tú te llamas Juan Carlos? No. ¿Trabajas en la pescadería, verdad? No. No. Entonces, ¿por qué esa cara de besugo? Hola, Isabel, ¿cómo estás? Buenas noches, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Sí. ¿Este es tu niño? Bueno, no. A ver, no es mío, no es mío. Es de la humanidad. Es cerca de mucho miedo, ¿eh? Ya. De lejos he dicho, controlo, ¿eh, tío? Pero, Juan, ¿qué piñata tienes con él, a ver? Sí. ¿Qué traes, qué traes? ¿Qué traes o qué? Sí. ¿Qué quieres una piñata? Sí. Sí. ¿En serio? A ver, ¿tú sabes quién es? Es Isabel Gremio. ¿Viene a darte una sorpresa? Claro. ¿Has dado una sorpresa? Claro. ¡Joder! Me espero lo peor, eh, tío. No. La friki, ¿eh, tío? A ver, a ver, ¿de qué se trata, Isabel? Se ha tragado un altavoz, ¿verdad? Ah. Se ha tragado un altavoz, ¿verdad? Sí, se ha tragado un altavoz. Pues hay algo relacionado con la música para él. ¿Ah, sí? Para el nen, sí. ¿Qué me dijo? Yo sé que él ama las máquinas. Sí. Y la música de las máquinas. Sí. Y la música máquina. Ajá. Y le he traído al dios de la música máquina. ¿Qué ha traído tu dios, nen? ¿Qué dice esta, nena? Sí. Te voy a dar una pista. No es, atención, Valencia no es George Dan. No. ¿Qué dice, eh, tío? ¿No? Al fin le va a describir, eh, tío, en el George Dan, ¿eh? Ya, ya, ya. Qué gracia, ¿verdad? ¿Quién es? Es Chimo Bayo. Chimo Bayo. ¿Eh? ¡Chimo Bayo! ¡No, eh, tío! ¡No, eh, tío! ¡No, eh, tío! ¡No, eh, tío! Está emocionado, ¿eh? Chimo, bienvenido. ¡Eh, Chimo Bayo! ¡Eh, tío! ¡Chimo Bayo, eh, tío! Sí, ya lo sé, ya. Soy yo, soy yo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás emocionado? ¡Ay, tío! ¿Eh? Yo también, eh. Yo también. Yo estaba preocupado. Pero un saludo a todos los de Valencia. ¡Qué poder, eh, tío! Buenas noches. ¡Chimo Bayo, eh, tío! ¿Qué pasa aquí? Pero oye, oye. Por favor. Tú sabes, Chimo, la de veces que me he hablado de ti. ¡Eh, yo quiero! Pero es que está Chimo Bayo aquí, eh, tío. Cuidado, eh, tío. O sea, entre las chicas y Chimo Bayo, tú y Chimo Bayo, ¿no? ¡Abre, te meto, eh! No. No, no, yo también, eh. ¡Chimo Bayo, eh, tío! Ya, 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 ya. ¿Cómo estás, Chimo? ¡Pá, Chimo, eh, tío! Yo emocionado. Emocionado, emocionado, porque, claro, no me esperaba este recibimiento. Ha sido una sorpresa. Muchas gracias. Te amo a ti, Chimo, que nos ha costado encontrarte y convencerte. Muchísimas gracias, Karin. Bueno, yo estoy emocionado. Yo de pequeño me compraba todos los caramelos que me compraban los Chimos, Ned. ¡Ya! ¡Siempre heredio! ¡Siempre heredio! Bueno, déjalo, déjalo que respires, eh. A ver, Chimo, estás... No, es que me ha subido la adrenalina este tío. Te pones al lado y es peor que la ruta, eh. Luego verás, Ned. Es peor que la ruta y me pega un subidón. Oye, Chimo, tú cuando empezaste... Este, Ned, no existía. También ha nacido, casi. No había nacido. ¿Es un digno sucesor o cómo es? Sí, hombre, por supuesto. Sí. Digno sucesor, sucesor, pero vamos... ¡Di lo que quieras, Ned! 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 ¡Que ha muerto contigo, Ned! ¿Qué voy a decir? ¡Que ha muerto! ¡Sumemor! ¡Di lo soy, Ned! ¿Qué pasa? ¡Di soy un sumemor, Ned! Sí, gracias. ¡Te lo dices encima vaya, Ned! Sí, sí. Pero una cosita. ¿Y si haces un jujá conmigo? ¿Un jujá? Yo creo que el jujá sería la muestra de hacer, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo es el jujá? ¿Yo hago un jujá? ¿Yo también puedo hacer un jujá? Hombre, si haces por un concurso de jujás, quedo el tercero seguro, ¿eh? ¿Qué es un jujá? Bueno, voy a hacer un jujá y a ver si la gente lo hace también. ¿Te parece? ¿Es un jujá? ¿Y tú no has visto Barrio Sésamo? Sí, venga. A ver, venga, a ver, a ver. Bueno, yo voy a hacer un jujá primero, ¿vale? A ver, sí. Y luego, que lo haga el Ned. Vale, vale. Vale. Vale, todos atentos aquí, que no se despiste nadie ahora, ¿eh? Vale, una, dos y tres. ¡Jujá! ¡Vale, Dios! ¡Lo ha dicho, Ned! Ha faltado un poco, ha faltado un pelín. Ya, pero es que los has pillado que no estaban preparados, ¿no? O sea, es... Sí, sí, lo tenéis que hacer vosotros luego al Ned, ¿vale? Vale, venga, va. Era eso, ¿no? Vale, sí, venga. Vale. ¡Jujá! ¡Jujá! Ok. A ver, te toca, a ver cómo quedas. A ver, a ver, tú. ¡No puedo, Nedio! ¡Va, venga, va! ¡No puedo, Nedio! ¡No puedo, Nedio! ¡No, hazlo, venga, va! Con permiso, Nedio. El Jujá es tuyo, ¿eh? El Jujá es mío, pero el Jujá es tuyo, ¿eh? Pero... Pero luego todos detrás, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¡Jujá! 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 ¡Vale, Dios! ¡Jujá!